Música Música Y por eso, señores, testigo Este ritmo se encontrará y pronto ya volverán Recuerden lo que él Porque tiene guaguaco, también tiene algo de rumba Y el poder no chan, chan, chan Y el poder no chan, 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 chan Y el poder no chan, 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 mi coro Guaguaco, la rumba buena Guaguaco, la rumba buena Guaguaco, la rumba baja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!